Capítulo 3 El marqués despertó y se estiró en la cómoda cama que había hecho instalar en su yate. Aunque le disgustaba la ostentación, estaba decidido a que su yate, en el que había invertido no sólo una gran cantidad de dinero, sino una exorbitante cantidad de tiempo, dispusiera de la mayor comodidad posible y que fuera el barco más moderno, en todas sus instalaciones, que hubiera salido hasta entonces de unas castillero inglés. Había dormido sólo unas cuantas horas debido a que estuvo jugando hasta muy tarde en el casino. En Venecia los casinos eran, como alguien los había llamado templos del amor y del lujo y era de muy buen tono que todo noble, desde un senador hasta un joven aristócrata, tuviera el suyo propio. Para nosotros es lo mismo le había explicado un veneciano, que para los franceses tener un apetite mansión en París. Y es más, nos estamos volviendo tan calaveras en Venecia que hasta existen pequeños casinos ocultos. Para las damas nobles, al principio, los juegos de azar habían sido llevados por el Estado y el gran ridolto estuvo funcionando largo tiempo con creciente popularidad. Sin embargo, muchos senadores comenzaron a vender muebles, cuadros, objetos de arte y, en ocasiones, hasta sus palacios, para poder liquidar sus deudas de juego. No era considerado conveniente para el prestigio de los nobles que fueran vistos en las casas de los prestamistas implorando que les facilitaran dinero para sobrevivir, o lo que era aún más probable, para regresar a la mesa de juego. Los ingresos que el gobierno obtenía del juego eran tan altos que las finanzas de Venecia sufrieron una terrible pérdida cuando dejaron de percibirse. Un escritor, al describir el resultado que ello había causado en el ánimo de los venecianos, aseguró, todos los venecianos están sufriendo de enfermedades imaginarias, los judíos andan de un lado a otro con rostros tan agrios como un limón, las tiendas están desiertas, los fabricantes de antifaces se están muriendo de hambre y los caballeros que estaban acostumbrados a repartir cartas diez horas al día, encuentran que las manos se les están secando de pura ociosidad. Es evidente que el Estado no puede funcionar sin la ayuda del vicio. La desventura, sin embargo, no duró mucho. De forma clandestina, los juegos de cartas volvieron a ocupar el tiempo de la gente en los cafés, en las trastiendas de las barberías, en casas particulares. Finalmente, surgieron los casinos. Bellamente amueblados y decorados, se les podía encontrar, sobre todo, en el fondo de los callejones que rodeaban San Marcos. Eran, desde luego, lugares ideales para las citas de los enamorados, pero allí también enormes cantidades de dinero cambiando de mano en los juegos de cartas. Los juegos más populares eran el viriviso y el faro. El marqués, que era un jugador experimentado, había ganado una cantidad considerable de dinero la noche anterior y pensó ahora, todavía acostado en la cama, que aquel había sido un agradable final para su visita. No había ya nada que lo retuviera en la alegre y frívola ciudad. Sentía el repentino anhelo de verse de nuevo en Inglaterra, con caballos y con sus amigos, especialmente con aquellos que se interesaban por la política. Su misión había sido un fracaso en lo que se refería a las conversaciones que había tenido en el colegio, pero nunca se hizo ilusiones al respecto. Al menos había hecho todo lo que estuvo de su parte por cumplir las instrucciones del señor Pitt, y sin importar lo que sucediera en el futuro, los venecianos no podrían quejarse de que no habían sido advertidos. Mientras pensaba en toda la gente frívola, buscadora de placer que había conocido durante su estancia en Venecia, se sintió proféticamente convencido de que, mucho más pronto de lo que se podría esperar, aquella despertaría bruscamente a la realidad. Pero en lo que a él concernía no había ya nada más que hacer al respecto. Extendiendo una mano, cogió una campanita que hizo sonar imperiosamente. La puerta se abrió casi en el acto y Hedley, el ballet que llevaba ya varios años con él, entró en el camarote. «Buenos días mi lord», dijo, mientras retiraba las cortinas que cubrían las claraboyas. «Dile al capitán que deseo partir inmediatamente». Sí, mi lord», contestó Hedley, «pero madame no está todavía a bordo». El marqués se sentó en la cama. «¿Estás seguro?», preguntó. Interrogué al vigía nocturno cuando regresé, a eso de las cuatro de la madrugada, y me informó que madame había llegado un poco antes. «Tal vez se equivocó mi lord», contestó el ballet, «o tal vez madame volvió a bajar a tierra». «En Venecia nadie parece irse a la cama antes de la hora del desayuno». Así es realmente. «Es posible que eso haya sucedido», reconoció el marqués. Habló con aparente tranquilidad, pero en realidad estaba muy irritado. Era muy propio de Odette, pensó, no estar presente cuando él la necesitaba. Le había advertido el día anterior que quería salir de Venecia muy temprano, aunque en ese momento, desde luego, no había decidido la hora exacta. «A Odette no le va a gustar la idea», pensó con el ceño fruncido, mientras recorría a grandes pasos su camarote. Una vez más se dijo que había sido un tonto al traerla consigo en ese viaje. Sus inevitables quejas y lamentaciones se agravarían sin duda alguna durante el trayecto de retorno. Al planear su yate, el marqués había incluido en él un cuarto de baño. El agua tenía que bombearse a mano, pero al menos podía, con la ayuda de su valet, darse un baño diario y ducharse en las tardes muy calurosas. La limpieza no era una de las principales cualidades de los distinguidos caballeros que rodeaban al príncipe de Gales, aunque su alteza real era muy escrupuloso en cuanto a su persona y su ropa. El marqués era también un hombre muy pulcro y mientras se bañaba con la ayuda de Hedley, decidió que en cuanto se encontraran en mar abierto, lejos de la sucia laguna, se daría algunos chapuzones. A diferencia de la mayor parte de sus contemporáneos, era un excelente nadador y aunque el príncipe de Gales apenas acababa de ser introducido en los placeres de los baños de mar en Brighton, el marqués nadaba desde que era niño. Sin embargo, se daba perfecta cuenta de que las aguas de Venecia podrían ser muy dañinas para la salud. Las casas que bordeaban los canales semejaban barcos con banderas de colores y cubiertas llenas de flores. No cabía duda de que parecían románticas y poéticas desde las góndolas, con sus muros bajos cubiertos de musgo, como cortinajes de terciopelo verde. Pero, por desdicha, las instalaciones sanitarias eran muy primitivas. Todos los desechos de las casas se arrojaban por las ventanas al canal, que los arrastraba hacia la laguna y de ahí al mar. Después de bañarse, el marqués se vistió con el escrupuloso cuidado de siempre. Su corbata era un triunfo de precisión. La chaqueta le ajustaba al cuerpo sin una arruga y sus botas resplandecían limpias y brillantes, revelando la cuidadosa labor de Gales. El desayuno fue servido en el salón, que estaba amueblado con gusto excelente y contenía algunos muebles antiguos muy finos y varios cuadros de escenas náuticas que el marqués había descolgado de los muros de su casa de campo. Era todavía bastante temprano. Sin embargo, consultó varias veces su reloj, hasta el punto en que empezó a preguntarse qué podría hacer respecto a Odette. En ese momento escuchó su voz en la cubierta de arriba. Con calculada deliberación, continuó desayunando hasta que la puerta del salón se abrió y apareció ella. Vestía aún el traje de fiesta y los brillantes que rodeaban su cuello lanzaban fulgurantes destellos bajo la luz del sol. «Llegas muy tarde» —dijo el marqués poniéndose lentamente de pie. «¿O debo decir muy temprano? ¿Qué es lo que pasa en cubierta?» —preguntó Odette con voz aguda. «Parece como si estuvieras preparándote para zarpar. Eso es lo que estamos haciendo. Partiremos inmediatamente». Solo esperaba a que llegaras. Ella lanzó un grito que resonó en todo el salón. «¿Pretendes irte hoy? ¿En serio? Ahora mismo» —dijo el marqués con firmeza. Miró a Odette y se preguntó cómo era posible que antes le hubiera parecido tan seductora. No cabía duda sin embargo, de que Odette era excepcional a su modo. Era mitad francesa y mitad inglesa y su rostro contenía una expresión picaresca y graciosa que muchos hombres se encontraban irresistible. Los rojos labios se curvaban un poco hacia arriba en las comisuras y sus ojos eran ligeramente oblicuos. No era hermosa, aunque tenía un atractivo innegable y, como miembro del cuerpo de ballet de la Ópera de Londres, había sido asediada por los jóvenes aristócratas de la calle Saint James. Pero el marqués se las había arrebatado a ellos prácticamente bajo las narices y le pareció, al menos en esos momentos, que había realizado una verdadera hazaña. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que se trataba de una victoria vacía y de que ya no estaba interesado en ella en lo más mínimo. ¿Me quieres decir de verdad que vas a volver a Inglaterra, a soportar ese horrible viaje otra vez, tan difícil y aburrido, después de haber pasado tan poco tiempo en la ciudad más fascinante del mundo? preguntó Odette con voz apasionada. A mí un poco de Venecia me dura mucho tiempo contestó el marqués. Ya has visto lo que es el carnaval Odette. Te aseguró que una semana más así puede ser en extremo agotadora. Yo no me voy. ¿Me oyes? exclamó Odette furiosa. No me voy. Me estoy divirtiendo aquí. Soy un éxito. No me iré hasta que sienta el deseo de hacerlo. Se hizo el silencio mientras Odette le miraba con gesto desafiante, relampagueantes de furia los oscuros ojos. Desde luego dijo él con lentitud. Estás en perfecta libertad de hacer lo que quieras. Si deseas quedarte más tiempo, puedes hacerlo, pero yo vuelvo a Inglaterra. Entonces no me voy contigo. Replicó Odette furiosa. Me iré a un hotel, aunque sé que no necesitaré permanecer en él mucho tiempo. Estoy seguro de ello dijo el marqués. Desde luego pagaré tus gastos hasta que encuentres a algún otro hombre que te tome a su cargo. No me iré. ¿Me oyes? repitió Odette con brusquedad. Te aseguro que, de acuerdo a los cumplidos que escuché anoche, a las protestas de devoción que he recibido de tantos caballeros, pronto encontraré a alguien tan generoso como espero que tú seas, e infinitamente más agradable que tú. Salió del salón al decir aquellas palabras y avanzó por el pasillo hacia su camarote. El marqués, con una sonrisa escéptica en los labios la siguió para entrar en el camarote que él ocupaba donde había un escritorio con un escondite secreto en el que guardaba el dinero y los objetos de valor. Cerró la puerta con cuidado, y a continuación hizo funcionar un mecanismo oculto en la madera tallada que cubría los muros del camarote. Usando una llave de oro que sacó del bolsillo, abrió el compartimiento secreto. Estaba también oculto y disimulado que nadie hubiera podido sospechar jamás su existencia. Retiró una cantidad considerable de billetes y algunos soberanos de oro y luego, después de cerrar una puertecita y correr el panel de madera que la ocultaba, se sentó en su escritorio a fin de extender una orden para su banco. Se mostraría muy generoso con Odette, no sólo porque tenía el dinero para hacerlo, sino porque ello formaba parte de su propia naturaleza. Además, se dijo a sí mismo, él había tenido la culpa de que la compañía de Odette en aquel viaje hubiera resultado una profunda desilusión. Debió haber comprendido que una alegre y vivaracha criatura de los cuerpos de ballet no sería capaz de soportar las incomodidades de un viaje por mar, y que una cara atractiva no compensaba una conversación insulsa. Mientras pensaba en aquello, recordó a Caterina y la desolación que reflejaba su voz cuando le dijo lo mucho que echaba de menos Londres y lo desdichada que se sentía en Venecia. «Eso sólo prueba que tengo razón» dijo en voz alta. «¿Decía usted mi lord?» «No a ti» «Hedley» contestó de buen humor. «Me estaba diciendo a mí mismo que todas las mujeres son un fastidio y que sólo se las puede aguantar cierto tiempo». El ballet no se sorprendió de sus palabras, estaba acostumbrado a ellas. Trabajaba al servicio del merqués desde que éste era un adolescente y se le consideró lo suficientemente mayor para tener un ballet personal. Con frecuencia, Hedley olvidaba que su amo había ya heredado el título de su padre, a la muerte de éste, y se refería a él llamándolo el señorito Ernest. «Hay mujeres y mujeres» mi lord contestó. El marqués se echó a reír. «Ya me has dicho eso antes Hedley, pero por desgracia parece que yo siempre encuentro el mismo tipo. ¿Está Madame Odette preparándose para abandonar el barco? Así es mi lord. Entonces no trates de detenerla» dijo el marqués. «Creo que nos irá mejor en el viaje de regreso sin faldas a bordo». «Estoy seguro de ello» mi lord reconoció Hedley. Se dispuso a retirarse, pero antes que pudiera hacer girar el picaporte, la puerta se abrió para dar paso a Odette. Se había cambiado de vestido y estaba muy elegante con su traje de satén rosa y el sombrero adornado con plumas del mismo tono. «Me marcho ahora» dijo. «He recogido todo lo que necesito. El resto de la basura que dejo en mi camarote, puedes tirarlo al agua, o regalárselo a la próxima muchacha tonta que acepte tu invitación de un viaje por mar». Pareció casi escupir las palabras y después añadió. «Algún bondadoso caballero me proporcionará, sin duda alguna, un nuevo guardarropa, que estoy ya necesitando desesperadamente». Como el marqués había gastado varios centenares de libras en comprarle ropa antes de salir de Londres, se dijo que las palabras de ella eran injustas. Pero con comprendió que Odette estaba resentida de que él no hiciera el menor esfuerzo para convencerla de que se quedara a su lado. Por otra parte él, durante el viaje, en lugar de estarla halagando todo el día, había encontrado otras cosas interesantes que hacer. Odette, considerándose una mujer desdeñada, era lo suficientemente femenina como para querer lastimar al marqués, menospreciando su generosidad, que había sido, como bien sabía en el fondo, muy superior a la que había recibido de otros hombres en el pasado. Henley se retiró con discreción del camarote y el marqués sentado aún ante su escritorio dijo. «Las palabras ofensivas son del todo innecesarias Odette. Acepto que yo fui el culpable al invitarte. Pero creo que nos divertimos bastante durante el último mes que pasamos en Londres. Y comprendí que si te dejaba no era probable que estuvieras esperándome a mi regreso». El cumplido redujo un poco la furia de Odette. «Puedes ser encantador cuando quieres, lo reconozco» dijo ella, «pero en el fondo eres un pirata Ernest. Tomas de una mujer cuando puede darte y te lanzas después en busca de otra presa. Creo que eres un poco dura conmigo» dijo el marqués con afable mirada. «Tal vez te parezca divertido» replicó Odette molesta, «pero es la verdad». «Te aburres demasiado pronto de las mujeres». «Sólo puedo decirte, Dios tenga piedad de tu esposa cuando te cases. No te preocupes por eso, porque no tengo intenciones de casarme nunca». «¡Qué golpe tan terrible para todos esos pobre corazones del Bowman!» dijo Odette riendo, que se pasaban las noches sin dormir, maquinando cómo arrastrarte al altar. Se llevarán una gran desilusión. «Y ahora Odette, déjame expresarte mi gratitud por la felicidad que compartimos aunque haya sido breve. Aquí tienes una considerable cantidad de dinero en efectivo y una orden bancaria que te pagarán. Como bien sabes, en cualquier casa de cambio de prestigio en Europa». Odette cogió los billetes, y los guardó junto a los soberanos de oro en una bolsa de satén que llevaba en el brazo. Al leer la orden bancaria, dijo apaciguada y bastante sorprendida. «Debo darte las gracias por esto». «No es necesario» contestó el marqués. Ella le miró de nuevo el documento y dijo titubeante. «¿Estás muy enfadado porque no regreso contigo?» Parecía titubear un poco respecto a su decisión, y el marqués dijo a toda prisa, casi demasiado a prisa para poder considerarse cortés. «No, Odette, no estoy tratando de cambiar tu decisión. Quédate en Venecia, diviértete. Entiendo perfectamente lo que te sucede. Es una ciudad fascinante para el que la ve por primera vez». Indecisa aún, Odette guardó la orden bancaria en su bolso. «Siento mucho que terminemos así, Ernest. Eres un hombre muy atractivo pero solo en tierra firme». El marqués se rió divertido. «Una cosa siempre me ha gustado de ti Odette y es tu franqueza. ¿Me permites repetir el cumplido? Eres encantadora, atractiva, del todo seductora, en tierra firme». Odette extendió la mano y él se la llevó a los labios mientras preguntaba. «¿Tienes a alguien que cuide de ti?» Ella asintió con la cabeza. «Tengo una cita con el embajador de Austria este mediodía. Para entonces ya sabré dónde voy a instalarme. Entonces podrás dormir un poco» sugirió el marqués. «Aún el carnaval puede resultar aburrido a esta hora de la mañana. Tengo una góndola esperándome» dijo Odette. «Entonces permíteme acompañarte. Henley debe ya haber colocado allí tu equipaje». El marqués siguió a Odette hasta la escalerilla y de allí a cubierta. El yate estaba anclado junto al muelle y junto a él, balanceándose en el suave oleaje. Se veía una góndola grande y elegante, con la bandera y el escudo de armas de la embajada de Austria. Sin hacer ningún comentario, el marqués ayudó a Odette a subir a bordo, le besó la mano al despedirse y observó después la góndola cuando se alejaba, brillante como oro derretido bajo los rayos del sol. Venecia ofrecía un magnífico espectáculo con las primeras luces del día. Se quedó de pie un momento contemplando las torres y las cúpulas que bajo la luz transparente parecían formar parte de un sueño. Por un instante se preguntó si habría captado en toda su plenitud la belleza del paisaje que se ofrecía a sus ojos, o si aquella era tan sutil que escapaba a su comprensión. Pero también encerraba un peligro. Era un sueño que podía adormecer a un hombre hasta hacerle perder el sentido de la realidad. El marqués subió la escalerilla del yate y se encontró de nuevo en cubierta. Sabía que el capitán esperaba sus órdenes para elevar anclas y hacerse a la mar. Partimos ya Capitán Brinton dijo y sin esperar la afirmativa y respetuosa respuesta que seguiría bajó al salón. Henley se encontraba retirando los platos del desayuno. ¿Ha terminado ya mi Lord? Preguntó. Sí, no necesito nada por el momento, excepto disfrutar de la caricia del viento y la sensación de libertad contestó alegremente y entró en su camarote. Después de guardar sus papeles y cerrar con llave el cajón del escritorio, subió a cubierta. Siempre le interesaba ver su barco cuando salía del puerto. No había nada más precioso y bello, pensó, que el movimiento del halcón del mar, cuando las primeras ráfagas de viento hinchaban las velas extendidas con un sonido semejante al estallido de un latigazo. Se necesitaba maniobrar el barco con habilidad para moverse entre las demás embarcaciones ancladas en la bahía, y las que estaban en la laguna. Pero el Capitán Brinton era un marino muy experimentado, como la mayor parte de los miembros de su tripulación. Tenía 40 marineros a bordo, pues el yate era una embarcación muy grande y había sido construida para desplazarse a gran velocidad. En breve tiempo, se deslizaron velozmente por el agua y dejaron atrás a Venecia, que semejaba a una perla en el lejano horizonte. Había navegado ya casi dos horas, cuando el marqués abandonó la cubierta. Entró en su camarote. Había decidido poner por escrito, mientras se mantenían aún frescas en su memoria, las conversaciones que había sostenido con los miembros del colegio, a fin de que el señor Pit pudiera conocer con exactitud todos los detalles. Se sentó ante su escritorio, sacó de un cajón algunas gruesas hojas de papel para escribir, y tomó una de las grandes plumas blancas que Henley mantenía siempre bien afiladas. Como el mar estaba tranquilo y el yate se deslizaba con suavidad, no resultaba difícil escribir. Había llenado ya dos hojas de papel, cuando escuchó un leve sonido. Era un ruido muy débil, apenas audible entre el rumor que producían las olas al estrellarse contra el casco del barco, o el silbido del aire en las velas. Pensó que el sonido procedía de un gran armario que se encontraba pegado a uno de los muros de su camarote y en el cual Henley le guardaba la ropa. Era un mueble francés, en el que había pintadas exquisitas representaciones de pájaros exóticos sobre la madera finamente tallada. ¿Se metería una rata a bordo? Se preguntó. Siempre existía ese peligro cuando uno anclaba cerca del muelle, pero el marqués jamás permitiría que aquellos animales proliferaran en una embarcación de su propiedad. No consideraba como otros que las ratas eran parte inevitable de la tripulación de un barco. Disgustado, se puso de pie y abrió una puerta del armario. Sólo se veía su ropa cuidadosamente colgada. Cerró la puerta, pero al instante se dispuso a abrirla de nuevo, diciéndose que había visto algo extraño en el piso. Abrió el otro lado del armario y el asombro le dejó inmóvil. Sentada en un rincón se encontraba una mujer. Por un momento ninguno de los dos habló, pero el marqués, reponiéndose rápidamente, preguntó con voz aguda. ¿Qué diablo se imagina que está haciendo aquí? Soy un polizón mi lord contestó la mujer y el marqués se dio cuenta de que era muy joven, casi una chiquilla. Ella se levantó sin que él tuviera que ayudarla, y salió del armario, mientras el marqués la miraba estupefacto. La joven llevaba puesto un elaborado traje de brocado plateado, y de su cuello pendía un collar de perlas perfectas. Su cabello era rojo dorado, el color de pelo característico de las damas venecianas y, sorprendentemente, tenía los ojos increíblemente azules. Los ojos del marqués se apartaron de la atractiva cara para fijarse en el objeto que ella sostenía en la mano. Nunca imaginó que tanta riqueza pudiera acumularse en una sola joya. Se trataba de una diadema en forma de guirnalda, hecha de perlas y brillantes, de considerable tamaño. ¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? Preguntó el marqués. Perdoneme, murmuró la muchacha, pero no pude quedarme en Venecia. Cuando ella habló de nuevo, el marqués la reconoció. ¿Usted es Caterina, verdad? Sí contestó ella. Está loca. ¿Cómo se le ocurrió abordar mi yate de esta manera? ¿Cómo pudo hacer algo tan inconveniente? Además, su familia debe estar buscándola. El barco tuvo una ligera sacudida en ese momento y el marqués dijo, casi con brusquedad. Será mejor que se siente y me diga toda la verdad. ¿Quién es usted? Sosteniendo aún la asombrosa guirnalda de brillantes y perlas, Caterina se sentó en una silla junto al escritorio. Al mirarla, el marqués advirtió que llevaba puesto también un broche muy valioso y, en la mano izquierda un anillo de brillantes tan grande, que se veía desproporcionado en su pequeño dedo, así como una pulsera también de brillantes. Quiero la verdad dijo, al ver que ella no hablaba. ¿Robó esas joyas? No. No exactamente contestó Caterina. Me las regalaron. ¿De verdad son regalos? Supongo que. La corona nupcial es prestada. Corona nupcial, exclamó el marqués. ¿Quiere decirme que se escapó cuando se estaba casando? No. Escapé de la fiesta de esponsales, o sea, del compromiso matrimonial contestó Caterina. No podía casarme con él. No podía. Es viejo. Muy viejo. Y había algo en el que me asustaba. Era la voz de una niña y los ojos del marqués se suavizaron un poco. No me ha dicho su nombre completo. Caterina Manin. El marqués se quedó inmóvil. El dux me dijo ayer que iba a haber una boda en su familia. ¿Es usted su hija? No, su nieta. Cielo santo. Exclamó el marqués sorprendido y horrorizado. Esto es una locura. ¿Quiere decir que se fugó de la fiesta de sus esponsales, ofrecida por el dux, y que se escondió en mi yate, trayendo con usted joyas que pertenecen al tesoro de Venecia? Sólo la corona nupcial dijo Caterina rápidamente. La llevaba en la cabeza y me la hubiera quitado si me hubiera detenido a pensar. Sólo cuando ya estaba dentro del armario me sentí incómoda y me di cuenta de que la llevaba. ¿Y el resto de las joyas? preguntó el marqués. Mi abuelo me regaló las perlas, pero el anillo y las otras cosas me las dio él. Hombre con quien me iba a casar. ¿Y quién es él? El marqués de Soranzo. Es una antigua familia veneciana comentó el marqués. Bueno Caterina, espero que pueda explicar su huida cuando vuelva a casa, porque voy a dar la vuelta ahora mismo y llevarla de regreso a Venecia. Caterina se puso en pie de un salto. No. No puede hacer eso. No puedo volver. Me temo que no hay otra alternativa contestó el marqués con severidad. Caterina puso la corona nupcial sobre el escritorio. Puedo pagar mi pasaje. Tome esto. Tome todas mis joyas, pero lléveme a Inglaterra. No quiero casarme con ese hombre. El marqués suspiró. Caterina, está usted histérica. No puedo hacerme su cómplice en esta loca huida de su propia familia. Ni estoy dispuesto a hacerme responsable de su persona. No puede ser tan cruel. Tan poco bondadoso protestó Caterina, ni tan traidor como para devolverme. No es cuestión de traición. Debe comprender que usted es sólo una niña y que su abuelo sabe mejor que le conviene. Si realmente le tiene miedo al hombre con quien va a casarla, estoy seguro de que podrán encontrarle otro marido. Caterina estuvo a punto de echarse a llorar. No es tan fácil, dijo. Mi abuelo tuvo grandes dificultades para encontrar a alguien que quisiera casarse conmigo. Por eso espera que les agradezca de rodilla que ese viejo mono arrugado esté dispuesto a convertirme en su esposa. Lanzando un pequeño y desgarrador sollozo añadió. Él no me quiere. Lo que realmente quiere es un hijo. Esa es la razón por la que se casan la mayor parte de los hombres. Caterina le explicó el marqués con paciencia. No cuando tienen ya 60 años. Replicó Caterina. Es horrible. Asqueroso. Y cuando me miró, cuando me tocó, comprendí que prefería morir, antes que ser su esposa. El marqués suspiró. Lo siento Caterina, pero muchas chicas se asustan antes del matrimonio. Es natural que así suceda. Estoy seguro de que su esposo será bondadoso y gentil con usted, y posteriormente podrá disfrutar de la vida, como las otras damas de Venecia. ¿Disfrutar con un cicisbeo? Dijo Caterina con desdén. Con un hombre que no lo es de verdad. Con alguien que sólo es capaz de hablar de trivialidades. ¿Y a quién sólo preocupa cómo debe pintarse una dama un lunar en la barbilla o el color de una cinta? ¿Cómo podría soportar algo tan estúpido, tan tonto? Eso, me temo. Es problema suyo, dijo el marqués con voz dura. Ahora voy a dar órdenes para volver y llevarla de regreso con sus padres. No iré, gritó Caterina. No comprende que he escapado y que no me perdonarán. Aunque volviera no creo que me aceptaran. Y aún si lo hiciera no podría casarme con él. No puedo. Se le quebraba la voz al hablar. Entonces, al mirar el rostro del merqués y darse cuenta de que él no estaba dispuesto a ceder, se quitó el collar de perlas del cuello y el brazalete de su brazo y desprendió el broche que adornaba el talle de su vestido. Tome todo esto. Absolutamente todo dijo, y déjeme en el primer puerto que toque. No me importa dónde. Yo me defenderé sola. Trabajaré. Haré cualquier cosa. Antes que casarme con ese asqueroso y viejo marqués. Está tratando de coaccionarme Caterina. Le aseguró que yo no me vendo. Ella se quedó inmóvil dirigiéndole una mirada de súplica. El marqués, al mirarla a su vez, se dio cuenta de lo hermosa que era y recordó, casi contra su voluntad, la suavidad de sus labios cuando la besó. Entonces dijo en voz baja aunque firme. Vamos a regresar Caterina. Ella lanzó un grito semejante al de un animal que ha caído en una trampa. Volviéndose de súbito, salió corriendo, y el marqués la oyó subir a toda prisa la escalerilla. Por un momento se preguntó si ella se habría olvidado que iba a bordo de un barco y luego, poniéndose de pie de un salto, corrió tras ella. Llegó a cubierta en el momento en el que el vigía gritaba. Hombre al agua. Los marineros corrían hacia la borda por la que Caterina se había arrojado al mar. El marqués vio el vestido plateado extendido sobre las olas, el rostro pálido y húmedo, la boca que se abría en busca de aire, y comprendió que Caterina no sabía nadar. Se quitó la chaqueta y se arrojó al agua. Cuando logró asirla, ella subía a la superficie por tercera vez, y ya no tosía ni abría la boca, pues se encontraba casi inconsciente. El marqués la sostuvo con un brazo y nadó hacia el yate. Unos marineros bajaron una escalera de cuerda por el costado del casco y un oficial ayudó al marqués a subir a Caterina. «Ponga la boca abajo», ordenó el marqués, mientras saltaba por encima de la barandilla. La muchacha yacía en un gran charco de agua, el dorado cabello esparcido sobre sus hombros, y el vestido empapado y hecho una ruina. El marqués se arrodilló junto a ella y vio que expulsaba agua por la boca y que había recuperado el conocimiento. Cogiéndola en brazos, la llevó al piso de abajo. Henley lo siguió cuando la condujo al camarote vacío que había ocupado Odette. «¡Coñac!», gritó el marqués y mientras Henley se apresuraba a cumplir sus órdenes obligó a Caterina a mantenerse en pie. Se le adhería el cabello a las mejillas, le colgaban los brazos y no cesaba de parpadear, tratando de librarse de las gotas de agua que temblaban en sus largas pestañas. El marqués la sostenía rodeándole los hombros con un brazo, cuando Henley volvió corriendo con el coñac. Cogió la copa y se la acercó a los labios. «Beba lentamente» ordenó. Ella obedeció, pero después de unos sorbos, se estremeció al sentir que la bebida le quemaba la garganta. «Un poco más», ordenó el marqués y ella hizo lo que le ordenó. «Lo siento» logró decir por fin. «Se quitará ahora mismo esa ropa mojada» ordenó el marqués. Henley puso varias toallas de baño encima de la cama, y sin decir nada se retiró del camarote. «¿Oyó lo que le dije Caterina?», preguntó el marqués. «Se cambiará inmediatamente». «No quiero que enferme. ¿Por qué no dejó que me ahogara?», murmuró Caterina. «No tengo miedo de morir. Por lo que más quiera no sea tan insensata», exclamó el marqués. «Si me obliga a regresar a Venecia me mataré». Caterina le miró y él se preguntó cómo alguien tan pequeño y tan frágil podía mostrarse tan resuelto. Él no contestó y después de un momento ella añadió. «Lo digo. En serio, maldita sea», exclamó el marqués. «Todas las mujeres, y usted no es la excepción, son capaces de volver loco a cualquier hombre. Me dejará. ¿Quedarme con usted? Hablaremos cuando se haya cambiado», contestó el marqués. «Ahora dese prisa. Si hay algo que deteste es vermelas con una mujer enferma». Ella continúa mirándole y él observó el brillo de esperanza en aquellos ojos preocupados. Conmovido le dijo. «No daré órdenes de regresar hasta que hayamos discutido esto un poco más». «¿Es eso lo que quería escuchar?» El rostro de Caterina se vio de pronto radiante. «Gracias. Muchísimas gracias», murmuró. El marqués apartó el brazo de los hombros de ella. «No le prometo nada», dijo. «Pero hablemos largamente antes de volver. Mientras tanto obedezcame. Quítese esa ropa mojada».